La verdad que el congreso me pareció espectacular, si hacía falta realmente un congreso de ventas, de traer stickers, que la gente venga de fuera a Nicaragua y realmente este tipo de eventos son costosos y no muchos se animan a hacerlo, así que muy agradecidos con Conecta, con Karen y todo el equipo, también con Marcelo, que puedan hacer muchos eventos más de este tipo y de otros otros también. Gracias por ver el video.